Presten atención a esta historia, ocurrió en Barranquilla, un presunto sicario se disfrazó de mujer para engañar e intentar escapar de las autoridades luego de cometer un crimen, pues la policía finalmente lo captura cuando se estaba maquillando. Argemiro Pío, no se tiene más detalles. Así es, Mónica, mire, el asesinato ocurrió en un estadero del barrio Santo Domingo, ese es el suroccidente de Barranquilla. El comerciante Pedro Mackenzie, de 35 años, de partida con varios amigos, cuando llegó el sicario le disparó en varias oportunidades. La comunidad identificó al delincuente y le informó a la policía, cuando los uniformados llegaron a capturarlo, se encontraron con esta persona, ya tenía un vestido de mujer y era precisamente para engañar a las autoridades. Nos encontramos con el coronel Yesid Peña, comandante operativo de la policía, coronel, ¿finalmente pudieron capturar a este hombre? Claro que sí, efectivamente, como usted lo anuncia, Argemiro, la policía recibe esta información de unos disparos en un establecimiento público. Cuando llega al cuadrante, las personas señalan a un individuo, el cual tenía una coartada de llegar a un sitio oscuro, donde allí tenía unas prendas de mujer y un maquillaje. La policía llega hasta el sitio, efectivamente lo captura, pero con la particularidad de que este individuo se encontraba ya con un traje rosado, vestido de mujer, para desvear la atención de los ciudadanos. Se encontraba con sus labios maquillados y también sus pestañas y cejas. Es allí cuando, en el marco del plan Choque, el que la hace la paga seguridad con legalidad, este individuo es capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. Bueno, a propósito, nos reporta la policía que este año en Barranquilla han sido capturadas 219 personas por el delito de homicidio y que se ha logrado disminuir este delito en un 10% aquí en la ciudad. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol.